Bueno, mucho, mucho, mucho contenido en Estados Unidos, las personas, los viajeros, turistas que deseaban ver los rascacielos, ver ese lindo paisaje en Estados Unidos, ¿se les empañó la vista? Sí, aquí estuvo la parte de la contaminación ambiental, aquí estuvo la parte Dios guarde a todos los ciudadanos, porque ese calentamiento global habló, lamentablemente. La naturaleza está hablando y se está quejando de una manera determinante. Ahí es que nosotros tenemos que pisar tierra, señores, ahí es que tenemos que, lo que estamos haciendo y hacernos un mea culpa, todos solo queremos dejar al gobierno, que a propósito del gobierno, señores, hay que mirar la paja primero, antes de tú poner una alerta y afectar el turismo de otro país, mira lo que está pasando en el tuyo. Que ocurren tiroteos uno o dos por día, Ana, ¿tú sabes lo que es tener más tiroteos que el día de la semana? ¡Tanchín! ¡Tanchín! No, no, eso es mucho con demasiado. Pero bueno, señores, volviendo aquí al plano local, pues tuvimos una semana, como vimos, ya bastante cargada en cuanto a información se refiere. Y a nosotros nos choca la parte de cuando vemos situaciones como la que vimos la semana pasada de estos jóvenes, hasta dónde va la juventud dominicana, hasta dónde vamos nosotros como sociedad. Atención, Ministerio de Juventud. Atención, Ministerio de Juventud. Atención, Atención, Asociación Dominicana de Profesores y Atención, Ministerio de la Juventud. Tenemos un caso que lamentablemente tiene que lacerarnos como sociedad, tiene que afectarnos como sociedad, porque vemos hacia dónde van nuestros hijos. Hemos visto la situación de este joven que recercenó la mano a otro joven también, porque menor de edad, no podemos hablar mucho del menor de edad, por cuestiones legales. Sin embargo, señores, hemos visto de que la semana anterior estábamos tratando aquí, justamente en Conectados, la situación y el timidirete que tiene la Asociación Dominicana de Profesores y el MINER, con lo que tiene que ver con la currícula educativa, los bajos índices académicos, pero se le ha olvidado algo muy importante, y es la seguridad de los estudiantes. Se le ha olvidado que no es la primera vez que vemos esa situación, donde un estudiante dentro y fuera del plantel sale lastimado. Ana, tenemos una policía escolar, que se encuentra acechando las aulas en vez de todo el plantel escolar. Tenemos una institución que está supuestamente regida y llamada al cuidado y a proteger a los estudiantes, una vez entran y salen, y desde que se dirigen hasta sus hogares. Entonces, tú bien lo dijiste al inicio, un llamado directo, especialmente al Ministerio de Educación y a la ADP, especialmente también al Ministerio de la Juventud. ¿Qué estamos haciendo para que estas situaciones se eviten? ¿Qué estamos haciendo para que una persona o un joven, específicamente en este caso Juan Manuel Sedano, que es el actual culpable y quien también se entregó a las policías para que se lleve el debido proceso y se pueda ya aclarar la situación? Corrección, vamos a ponerle el punto como va. Su madre tuvo que entregarlo porque había dentro de los alrededores un contingente policial y para que no le mataran al muchacho, ella prefirió entregarlo. Hay que poner la cosa como va, porque él nunca pensó entregarse. Todo lo contrario. Puso un live, alabándose de lo que había hecho, mencionando, señor, ya tenemos un ñoquito. No, no. Esa es la juventud que nosotros tenemos. Bueno, eso es lo que decía anteriormente. ¿Qué estamos haciendo para que esto cambie? Hay un ministerio que está manejando centros de costos que finalmente no se ve dónde se están implementando. ¿Cuántas becas no se han perdido? ¿Cuántas becas, cuántos centros educativos no necesitan hoy en día recursos para poder desarrollar persona o un personal, desarrollar alumnos dentro de las aulas? ¿Qué estamos haciendo para que eso cambie? No es que lo estamos viendo desde nuestro punto de vista, que ellos deberían hacer. Ellos están llamados a hacerlo. Claro que sí. Simplemente. Nadie, la sociedad no tiene que decirte a ti cuál es tu función. Se supone que tenemos funcionarios que funcionan. En algunos sentidos. Chamo, tenemos un video por ahí. Del momento en que la madre del manguito, señores, porque a tapodos le estamos poniendo a la sociedad, del manguito, el momento de entregarlo, donde fue acompañado de un contingente familiar, señores. Definitivamente. Definitivamente que a veces, uno tiene que verlo desde ese punto de vista, porque a veces uno no quiere ponerse ninguna partida. Y hay una víctima. Y hay una víctima. ¿Qué? ¿Tú me entiendes? Que el brazo no pudo ser nuevamente... Estamos esperando el informe, el nuevo informe del médico, del cuerpo médico, para ver cómo va el pronóstico de él. Tiene 15 días para saber si se salva o no ese brazo. Entonces, vamos a escuchar ese audio para que ustedes hagan un análisis ustedes mismos, fuera de lo que nosotros estamos diciendo aquí. Adelante, Chamo. Me duele mucho de aquí, perdóname, me duele mucho de aquí, perdóname, me duele de aquí, mi niño, por tu vida. Me duele, mi niño, dejaste aquí, me duele mucho de aquí, Dios, ay Dios mío. Ay Dios mío, 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 ay Dios mío. Entonces, escuchamos ahí cómo la madre se lamenta por no, por dolerle esa situación de dejar a su hijo ahí. Pero, y el hijo pensó en su mamá en el momento que iba a cometer ese hecho. Señores, ahí estamos nuevamente preguntando lo que está pasando con la juventud dominicana. ¿Qué está pasando con nuestros hijos? Señores, tuvimos un caso recientemente donde lo hemos, no tratamos aquí el dimi direte, sino el enfoque social con la situación con Honguito. Vimos aquí la situación, señores, que está pasando ahora mismo con el otro joven, también de San Francisco, que le hizo el daño al estudiante. Y ahora repetimos otra vez esta película. ¿Serán, Ana, que los culpables realmente son los medios de comunicación que transmiten esa información y entonces ellos dicen por qué no podemos repetir la historia? Aquí se le está dando viralidad a este caso, señores. Nosotros siempre queremos enfocarnos en la parte social. ¿Qué está pasando? Dicen que la mamá quiere defender al agresor, que él no pertenecía a una banda. Sin embargo, el victimario ahora mismo, la víctima, que sí pertenece a una banda. Aquí no queremos buscar... Es que ese no es el tema. Exacto. Nosotros no queremos buscar quién es el culpable, sino el que está lacerado ahora mismo, señores. Y qué nosotros vamos a hacer para que esto nos siga sucediendo. Eso es lo que nosotros queremos, que salga de aquí desconectado. Hay una persona que no tiene un brazo. Él, por lo menos, tiene todas sus extremidades. Hoy en día hay una madre que está lamentando con su hijo allí en la cama de un hospital, esperando un buen diagnóstico y que esa mano pueda tener movilidad. Porque te voy a decir algo, la mano no llegó al hospital en las condiciones que debía llegar. Claro que no, pues no hubo forma. Entonces, necesitamos, señores, que la sociedad dominicana abra su corazón, pero que también abra su mente. Que no nos hagamos y nos llevemos de paño tibio. Que no, señores, no nos seguemos ante situaciones de las que vemos así. Atención a los padres de hoy en día. Exacto. Nosotros como padres sabemos el declive que llevan nuestros hijos. Porque hacemos muchas cosas buenas por ello. Pero también sabemos que hay momentos que se nos salen de las manos. Cuando nosotros vemos eso, señores, nosotros mismos tenemos que hacer un llamado de atención. Y hace un mea culpa también, porque sea lo que pase con ese hijo, independientemente de que quizás el intento de educación o la educación que usted le haya brindado a sus hijos, hubo un momento donde... Se te salió de las manos. Se te salió de las manos. Se te salió de las manos. Atención a la madre de, lamentablemente, la víctima ahora mismo, atención a la madre del victimario. Hay que investigar la situación actualmente. ¿Qué motivó? Eso, ¿qué motivó? No queremos buscar, decir que uno pertenecía a una banda. Aquí, a Conectados, no le interesa esa parte. Nada que ver. Si no, ¿qué está pasando con ese estudiante? ¿Qué le está pasando? ¿Necesita ayuda psicológica? ¿Necesita reencontrarse? Eso es lo que queremos que salga de aquí, de Conectados. Y si lo va a necesitar. Exacto. Si lo va a necesitar. La policía tiene un departamento de psicología que apoya a las víctimas cuando pasa este tipo de situación. Entonces, ¿hay que poner a los funcionarios a funcionar? Señores, ya basta de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que trabajar por un país si queremos un país que sirva. Porque nosotros podemos dejar al gobierno. Nosotros tenemos una partida y el gobierno otra. Ante la ola de violencia que estamos viendo, la criminalidad, señores, nosotros tenemos que trabajar para que eso solucione. Y se dice, Ana, que según Chubasques, la criminalidad ha disminuido en los últimos tiempos. Dame el favor. Vámonos a una pausa. Ya viniste.